Las 10 ciudades con la mayor crisis de asequibilidad y burbuja inmobiliaria de todo el país. De eso vamos a hablar en el video de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Joaquín López, soy un amante de las finanzas personales, pero en especial de los bienes raíces. Si esos temas te gustan, dale like y suscríbete al canal. Y además de eso, si necesitas un realtor en cualquier parte del país, puedes contactarme y me encantaría poder asistirte. Y, sobre todo, si quisieras convertirte en un agente de bienes raíces y trabajar en nuestro equipo de agentes más grande en los Estados Unidos, puedes también agendar una llamada en la descripción del video y me encantaría que te unieras a nuestro grupo. Entonces, vamos a ver este reporte de USA Today de las 10 ciudades con mayores crisis de asequibilidad y de burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Pero puede ser crisis o oportunidad. Eso va a ser para el final del video. La número 10, Stockton, California. Disculpen si menciono mal las ciudades. Estas ciudades, la mayoría no las conozco. Pero Stockton, California es la número 10 con un 38.5% de inacequibilidad. Y como hicieron esta lista USA Today, fue que tomaron el precio, la apreciación que ha tenido en el último año, el aumento de la renta y el promedio del salario de la familia en esas ciudades. Y entonces hicieron un score y le dieron un porcentaje. Y de eso es lo que vamos a ver en este video. Y lo curioso es que Stockton, California fue una de las ciudades que más sufrió cuando la crisis del 2008. Y resulta ser que en esta lista es la número 10 en ciudad con mayor inaccesibilidad. La número 9, increíblemente, Las Vegas, Nevada, con un 41.9%. Y lo que sucede es que Las Vegas, por todo el problema que hubo el año pasado, fue una de las ciudades que más sufrió, ya que su economía es casi 90% basada en turismo. Y por lo tanto, hubo mucho desempleo. Y al haber tanto desempleo, con una moratoria de evicción, hay muchas personas que no han pagado su renta. Y eso hace que normalmente las personas huyan de ahí. Bueno, resulta ser que los bienes raíces han subido porque la demanda de propiedades en esa área ha subido. Increíble cómo funciona la migración. La número 8, Phoenix, Arizona, con un 42.3%. ¡Familia, si viven en una de estas ciudades, déjenmelo saber y díganme cómo se ha afectado la asequibilidad, o sea, los precios de las propiedades, los precios de la renta en esas ciudades, para más o menos tener una idea con alguien de ustedes que sí esté en esa ciudad. Salt Lake City, Utah, número 7, con un 42.4%. Esta es una de las ciudades de Utah. Utah ha sido uno de los estados más afectados por esta asequibilidad. La número 6, Spoken, Washington, con un 45.2%. La número 5, Detroit, Michigan, con un 45.6%. Y Detroit es un caso muy curioso ya que anteriormente también fue una de las ciudades que más sufrió con la crisis del 2008, incluso habiendo propiedades vendiéndose en alrededor de mil dólares en el 2010-2011. El número 4 es Provo, Utah, con un 46.2% de asexibilidad. La número 3, Agden, Utah, con un 49.7%, casi un 50%. La número 2, aquí hay muchos de ustedes que viven en esta ciudad, Austin, Texas, con un 50.1%. Y por supuesto, esto sucede ya que tantas compañías huyendo de California y de los impuestos tan altos se mudaron a Texas como teniendo en cuenta la compañía Tesla y eso ala tanta migración, tantas personas siguiendo el mismo track de la compañía y otras compañías que han movido sus headquarters, o sea, la compañía principal, a Texas. Entonces, Austin, Texas, como número 2 y un por ciento de 50.1 de aumento de precio, aumento de renta comparado con el promedio de ingreso de la familia promedio. Y la número 1, si alguno de ustedes viven en esta ciudad, déjenmelo saber. Boise, Idaho, con un 80%. Es increíble. ¡Wow! Ha tenido un 46% de apreciación en los precios de las propiedades con respecto al año anterior. 46%. Eso significa que si tú compraste una propiedad hace un año de 200.000 dólares, está hoy en esta ciudad, Boise, Idaho, en 292.000 dólares. Bueno, Boise, Idaho, con un precio promedio de 533.000 dólares. Increíble el precio de Boise, Idaho. Y lo que sucede, ¿por qué hay tanta crisis de accesibilidad en estas ciudades? Simplemente migración. No solamente migración hispana, por así decirlo, sino migración de cualquier parte de otras ciudades a estas ciudades. Y al haber tan bajo inventario en esta ciudad, y al haber tanta demanda y aún más demanda por la migración, ¿qué sucede? Que la competencia por las propiedades o por la renta aumenta. Y al eso suceder, ¿qué sucede? Que suben los precios de las propiedades y suben los precios de las rentas. Es tan sencillo como oferta y demanda. La clase número 1 de economía. Entonces, esto hace que empeore la crisis de asequibilidad, que de asequibilidad, que tanto se está hablando en los Estados Unidos, Estados Unidos, perdón, que todo parece indicar que se va a convertir en una nación de inquilinos, donde muy pocas personas van a poder ser propietarios. Pero ustedes saben que yo soy un optimista de buena cepa, y soy de las personas que creen que el 99% de ustedes pueden comprar una propiedad. Si no es ahora, en menos de un año. Entonces, las construcciones en estas ciudades están siendo bien fuertes. Y entonces, la pregunta es, ¿se equilibrará la oferta con la demanda que existe? ¿Y eso qué hará? ¿Hará que las rentas caigan y los precios de las propiedades caigan? Eso habrá que verlo. Pero si compraste hace dos años una propiedad con un interés fijo a 30 años y el precio de la propiedad subió y la renta subió porque van de la mano ambas, la renta y el precio, tuviste mucha suerte ya que compraste con un precio barato a un interés fijo y por lo tanto tu deuda es pareja, no cambia y tu renta está subiendo, la renta de esa propiedad está subiendo y por lo tanto tu flujo de caja al final es más alto. Pero, ¿qué sucede para comprar en este preciso momento? Cuando los precios son tan altos, existe todavía posibilidad de comprar una propiedad con flujo de caja. Para los que no saben, el flujo de caja no es más que lo que te queda limpio después que has pagado todos los gastos de la propiedad. O sea, después de que pagas la hipoteca, después de que pagas la electricidad, el agua, el gas, después de que pagas las reparaciones, después de que pagas el mantenimiento, después de que pagas cualquier elemento grande de la propiedad que necesitas reparaciones y recibes tu renta, ¿cuánto te queda limpio? Ese es el flujo de caja. Pero al haber precios tan altos, tanto de precio de compra de propiedad como de renta, la pregunta es, ¿hay manera de comprar hoy en estas ciudades que acabamos de decir y tener flujo de caja desde el día uno? Esa es una buena pregunta. Pero lo más importante de todo, con la inflación que se está esperando y que ya lleva declarando por varios meses la Reserva Federal, las rentas van a subir como siempre suben, sobre todo cuando hay también inflación de salario. Entonces, incluso aunque no haya flujo de caja hoy, quizás hay en el futuro. Entonces, ¿vas a invertir ahí? Buena pregunta. Si quieres comprar en cualquiera de estos mercados o en cualquier otro y necesitas un Realtor o un prestamista, agenda una llamada en la descripción del video o si quieres convertirte en Realtor, también puedes agendar la llamada. Nos encantaría tenerte y poder asistirte en lo que haga falta. Chao, chao familia. Bye.